Yo, suscríbete a Fino Boxing ahora mismo, o sea, ¡pa, pa, pa! Chávez Jr. viene de dos derrotas consecutivas, una pelea contra Dani Jacobs y Mario Cázares. Ahora ya tiene su victoria y la gente se pregunta, ¿qué sigue para Chávez Jr.? Él ha mencionado que quiere la revancha contra Canelo Álvarez, pero en mi opinión esa pelea será muy difícil y casi imposible para que se haga. También se habla con una pelea contra Dani Jacobs, esa sería la revancha. Esta misma noche, Dani Jacobs peleó contra Gabe Rosado y mucha afición miró a Rosado ganar, aunque la victoria se la dieron a Dani Jacobs. Pero ahí tiene una posibilidad que podamos ver esa pelea. También se ha hablado de Sergio Maravilla o quizás el boricua Edgar Berlanga que ha estado atacando a Julio César Chávez Jr. por las redes sociales. Pero la afición es la que manda. Ustedes, en su opinión, ¿cuál es el siguiente paso para Julio César Chávez Jr.? Díganme aquí en los comentarios qué es lo que quieren ver y no se olviden a unirse a nuestro canal aquí en Finunboxing. Congrats, you made it to the end. You are the best, but now you gotta subscribe.